Hola mis aries, solar, lunar, ascendente, vamos a empezar la primera parte. Pues si ya vieron su otro signo, solar, lunar, ascendente, ya se dan cuenta de lo que hablo al principio. Y obviamente pues estoy juntando la astrología con el tarot como tenía antes, porque la gente me ha pedido que por qué dejé de hacer las de astrología que les gustaba. Bueno, así que la primera parte va a ser la astrología, solamente unos 2-3 minutos. No voy a hablar en detalles de los planetas, simplemente cómo los planetas van a influenciar en cada signo. Así que tengo mis notas aquí, así que Aries, vamos a hacer estos 2 minutitos contigo. En astrología sí que presten mucha atención porque eso es muy importante. Recuerden que las cartas del tarot están influenciadas por los planetas. Así que bueno, empecemos. Aries, vamos a ver qué escribí en las notas. Bueno, ustedes van a sentir presión en su área laboral y claro, esto puede mejorar sus negocios. Pero hay que ponerle disciplina sobre todo lo que ustedes hacen o quieren hacer. Es muy importante. O sea, es muy posible que necesiten conectar con otras personas y buscar grupos, digamos, enfocados en lo mismo que tienen ustedes su interés. Así que si quieren ustedes hacer negocios con respecto, por ejemplo, a tejer, pues busquen personas a través de los medios sociales o lo que sea o personas comunes y corrientes que les guste tejer. Es posible que ustedes ganen, digamos, otras perspectivas o otras ideas con esas personas. Ahora, relacionado a la vida amorosa de ustedes, la energía va a ayudarles a ser mucho más creativos y crear proyectos o situaciones con su pareja o alguien o es muy posible que también alguien nuevo pueda entrar en su vida. Ahora, es muy importante que ustedes sigan su intuición este mes, pero ustedes, es muy difícil que ustedes puedan escuchar su situación porque aquí escribí algo, pero pues déjenme ver cómo lo digo, porque yo pongo notitas así y yo tengo que, pues, pasarles el mensaje de otra manera, el punto con la intuición era que ustedes, la manera en que ustedes se pueden enfocar y escuchar esas ideas, escuchar su intuición, es cuando están en silencio, cuando ustedes van a estar en meditación. Cuando ustedes están en silencio, entonces ustedes van a poder escuchar o entender la intuición de lo que sienten y también les va a ayudar mucho a ver claridad, el más allá de lo esperado, porque ustedes van a estar muy ocupados sobre todo con esa presión que van a sentir en lo laboral y, pues, tratando de relacionarse y, pues, en la parte amorosa, pues, obviamente, pues, muy creativos, están con su pareja y si conocen, obviamente, a alguien nuevo, es muy posible que también, pues, están un poco creativos en esa área pero busquen, digamos, la quietud, vayan a una playa, vayan a un lado, vayan en soledad y ustedes empiezan a ver un poquito más claro las cosas cuando ustedes meditan con tranquilidad. También si están en su hogar, si están en su cuarto, pues, y, pues, enfóquense en meditar y van a ver las cosas con más claridad. Así que, bueno, los voy dejando para ir a la segunda parte, así que los veo ahorita con el tarot. A ver, mis aries, bienvenidos a la segunda parte. Así que vamos directamente a ver lo que se está haciendo con las cartas. Recuerden que esto es algo general, esto no es particular y ustedes son los que interpretan de acuerdo a sus situaciones, ¿verdad? Empezamos, Aries. Energía general, el soñador. ¡Wow! Lo que me gusta de esta energía es que ustedes van a sentirse con esas ganas y garras de dar ese paso, tirárselo así y decir, bueno, ¿sabes qué? Hay que arriesgarse. También es muy posible que también en la energía hayan ciertas situaciones y oportunidades de riesgo, pero en una buena manera, es algo positivo porque, pues, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver con oportunidades inesperadas que se puedan presentar. Y, pues, son dos cosas. O te tiras a eso inesperado y tratar de ganar, o te quedas atrás en donde estás cómodo y, pues, no avanzas. O sea, puede que avances, pero dependiendo de la situación o dependiendo de la situación de ustedes. Pero lo que sí yo veo es que la base o el fundamento de todo lo que está pasando para este mes de febrero es el 10 de fuego. Y yo sé que ustedes están hartos, cansados, de la misma cantaleta. O sea, del mismo problema, con la misma persona, con el mismo trabajo, con los mismos colegas. Y se dicen hasta aquí, con el problema de mis hijos, que ya me tiene harto, ya me tiene harta, que le voy a dar para ver si ya se comporta a este muchacho. Estoy trayendo a ver un poquito más de comedia aquí para ver si nos reímos un ratito. Pero bueno, yo entiendo que esto, que quieren que termine y que algo nuevo se inicie, eso que está produciendo todo esto en febrero. Y recientemente ustedes en el pasado, pues, han estado tratando de aprender mucho, ver mucho en los detalles de las cosas. Tal vez muchos de ustedes han estado tratando de entrar a un curso o han empezado algún tipo de curso para poder aprender algo o mejorar, digamos, sus talentos. O buscar más habilidades. Puede ser en cualquier tipo de carrera que ustedes están queriendo empezar o hacer. Algo diferente o simplemente aprender algo que realmente les va a ayudar con cuanto a su carrera ahora. En el plano amoroso, obviamente también. Ustedes están siendo más detallistas o alguien ha estado siendo más detallista con ustedes y aprendiendo un poco más de lo que a ustedes les gusta o ustedes están aprendiendo un poquito más de lo que a la otra persona les gusta. Y para los que están solteros, obviamente, pues, tiene que ser en otra área de su vida, no necesariamente del amor. Pero puede ser que hay cosas que hayan cambiado y, pues, en el presente, obviamente se nota porque ustedes están teniendo con ese 3 de oro. Están teniendo, primeramente, una energía muy buena con respecto al reconocimiento de otras personas. Y, pues, eso es lo que han hecho en el pasado reciente. Es lo que les está ayudando a que las personas empiecen a darse cuenta de que ustedes quieren avanzar en la vida, quieren cambiar las cosas, están aprendiendo más. Entonces, ustedes están siendo valorados presentemente, en el presente, perdón, presentemente, en el presente están siendo más valorados y les están dando, en cierta manera, el reconocimiento. Aunque ustedes no lo sienten a decir, ay, mira, te valoramos, te damos una promoción o, pues, todavía no escuchan a esa persona que les dice te amo, te quiero, pero se dan cuenta también en esos pequeños detalles porque todo tiene que ver con los detalles del pasado que están todavía trayendo esto en el presente, ¿no? Ahora, el problema que el obstáculo para ustedes, el reto para ustedes es tratar de sanar. Probablemente sanar algo del pasado, sanar errores que ustedes han cometido porque está con el tres de espadas. Entonces, es algo que es un proceso que está ahí para ustedes que todavía no se ha terminado. No sé realmente cuál es el problema del que ustedes tienen que sanar. Es que no necesariamente tiene que ser amoroso. Puede ser que ustedes pidieron una amistad, pidieron un familiar, han tenido que mudarse y sienten, pues, que extrañan su hogar. O sea, tantas cosas que pueden estar sucediendo y ustedes se sienten que necesitan sanar de esto. Lo que sea de un trauma, del pasado también. Algo que ustedes también están tratando de, o sea, que es un reto para ustedes, es un obstáculo para poder, digamos, sentir esa felicidad. Aunque al final del mes yo veo que con la carta del sol, yo los veo que ustedes están teniendo un poco ese sol encima de ustedes, como que se sienten brillantes, se sienten felices. Entonces, yo los veo que su confianza está volviendo a ustedes. Pero la confianza vuelve porque con este caballero de espadas que tenemos aquí al lado, hay ciertas situaciones que han pasado de una manera inesperada o que van a pasar de una manera inesperada porque esto es el futuro próximo, por lo menos para el final del mes. Entonces, hay cosas que van a suceder de una manera inesperada, rápida, impulsiva que va a darles como una sorpresa y eso les va a dar la motivación y la confianza de seguir adelante porque para muchos de ustedes sí les veo que, pues, el dolor y lo que están tratando de sanar sí les afecta, les afecta. Por eso es que están aquí con esto que, pues, ya quieren que este dolor, eso termine. Entonces, es un proceso. Y tenemos otra carta de la que tenemos que hablar. Entonces, sus expectativas y sus miedos tienen que ver con la emperatriz y yo sé que ustedes lo que quieren es tener esa abundancia, quieren tener ese cariño que otras personas expresen, se los den a ustedes también expresarlo, tener a alguien o alguna situación de ustedes se sienten bien, sienten que, pues, trabajé duro y ahora estoy viendo este dinero, estoy viendo este trabajo, estoy viendo que me puedo comprar mi carro, estoy viendo que me puedo comprar mi casa. Ay, yo quiero decorar esto. O sea, la abundancia y la riqueza para cada uno es de una manera diferente. Para muchas personas es más en la parte, enfocado más en el amor, que quieren sentir el amor, que quieren sentir ese soporte. Entonces, esas son las expectativas que ustedes tienen que de este mes, pues, haya tal vez ese apoyo y ese soporte. Y los miedos es lo contrario. El miedo es que ustedes no puedan darle, digamos, ese nacimiento a sus sueños. Y esa es parte de la emperatriz también, es ese sueño. Entonces, y aquí tenemos el soñador, la carta del soñador, la energía general también. Así que estamos hablando de oportunidades que están, porque también aquí habla de oportunidades inesperadas, situaciones que vienen rápidas. Y ustedes, ¿qué pasó? Son positivas. En cuanto al enfoque del mes, ustedes tienen que enfocarse mucho en lo que es la comunicación, en cierta manera, en su confianza, y usar mucho su originalidad con este paje de fuego, este paje de vasos. La creatividad, la originalidad. Usen mucho sus ideas. Sus ideas les va a ayudar mucho a, digamos, a crear algo, a crear proyectos. Yo los veo con el paje de fuego creando algo. Puede ser que tiene algo que ver también con la comunicación, con los medios sociales, lo que sea que están tratando de hacer. Usen esas ideas y esa creatividad. Porque eso también está más dirigido a su carrera. Más que nada el enfoque. No los veo mucho, a muchos no los veo enfocado mucho en el amor. Los veo un poco más enfocados en tratar de buscar un proyecto. Que aunque sea que sea algo que tenga algo que ver con el amor, igual tiene algo que ver con negocios de por medio, con su carrera. Ahora, hablamos de la energía que está alrededor de ustedes, de que ustedes están inconscientes y no se dan cuenta, es el nueve de espadas. Muchos de ustedes están dándose cuenta que a lo mejor no pueden dormir en las noches, o están preocupados en las noches y no se dan cuenta que eso de ahí es algo mental. Que realmente no es que, ay, estoy enferma. Hoy es que tengo esto. Hoy es que esta persona me hace hecho. Ay, ¿qué por qué? Esas preocupaciones y a veces no se están dando cuenta de que las cosas más mínimas y tontas y que realmente no son grandes, están causando este problema en las noches de estar pensando y no poder dormir bien. Entonces, no se están dando cuenta que ustedes están tal vez pensando que las cosas son peor de lo que realmente es. Y al final del mes, el resultado tiene mucho que ver con la transformación, es la carta de la muerte. Entonces, ustedes están tratando de cambiar las cosas y entrando en una fase nueva para el mes de marzo. Y lo bueno es que teniendo esta carta de la muerte significa que hay un cambio positivo también, que ustedes van a estar como el Fínex, como el ave Fínex, van a salir de las cenizas, a levantarse las cenizas. Así que es muy posible que después de este dolor, de ese sanamiento, el sentirse sumamente agotados, estresados, que a veces no puedan dormir en las noches por la preocupación que tengan de algo que realmente no es, ustedes van a poder elevar su vuelo. Así que no todo está perdido. Así que ustedes están aprendiendo muchas cosas. Aprendizaje este mes. Y vamos a ver tu guía de los ángeles. ¡Wow! Limpieza y detoxificación. Hay que sacar la toxicidad, dice. Ese es el oráculo de los ángeles que les trae esa guía. Dice, con mucho amor y respeto, les están pidiendo a ustedes que se detoxifiquen. Tienen su cuerpo precioso y sensible. Ahora, por causa de sus preguntas o de lo que han pedido, de sus pedidos, les están ayudando a ustedes a desarrollar... a desarrollar una vida, una manera de poder conseguir en su vida esas afirmaciones. Esas afirmaciones de cómo saber o entender cómo lidiar con sus estreses. Con su estrés. Así como poder calmar sus penas. Y ayudarlos a transformar esa manera antigua de ser o en su personalidad que ustedes puedan tener. Dicen que ustedes le den a ellos, a los ángeles, sus preocupaciones, sus penas y que sientan esa gracia bonita de ese nuevo cuerpo purificado que ustedes van a tener. Así que ustedes pueden irse a dar un baño de agua de sal, irse a la playa, simplemente coger sándalo, un poquito de ese aceite de sándalo, ponerlo en su jabón y pues ponérselo. O también purificar con salsita. Se bañen con un poquito de sal para purificar su energía. Así que bueno, mis anís, los veo. No se olviden de comentar. Comenten bonito. Si les gusta, no les gusta, como sea, dejen su like. Por favor, también suscríbanse. Y por favor, compartan. Compartan esas guías. Ayúdenme a ayudar a otras personas. Y chequeen su carta natal en el álbum que se llama Curso Básico de Astrología. Tengo dos videos donde enseño cómo poder sacar la carta natal. Y ahí ustedes pueden explorar su carta natal conmigo y van a aprender mucho de su karma, de por qué está ahí, cómo la pueden aliviar. Recuerden, todo es libro albedrío. Y hay tantos comentarios que hay que ustedes pueden acceder a mirar que eso que otras personas también están pasando igual que ustedes y entender mejor. Y también hay personas que les contestan también en los comentarios. Así que, bienvenidos a la comunidad también de Astrología. Empiecen. Los veo. Un beso. Chao.